Estamos de vuelta, continuamos con la parte, vamos a ver que ya estamos cerca de pelear con el tipo, vamos a ver, nosotros habíamos comprado, sí, sí, y de vender que tenemos, esta corona que todavía no tenemos, pero está bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver si llegamos por ese lado, a ver, ok, cualquier malote que aparezca por acá, vamos allá. Y así he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo Ramón. ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia... ¡Tamblas demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú, patán! ¡Incivilizado y... ¡Salvado! Permítame enseñarles el poder que mi señor me ha otorgado el poder de Dios! ¡Todo está listo para el último acto! No es usted más que un extremismo, señor Kennedy. Así que no se emocione. Su mejor destino ya ha terminado. No me metas en tu mierda de guión. Bueno, ¿por qué no le ayuda a mejorarlo? Improviso. Y ahora la visión para ver y caer en el lugar. Vaya o muere como desees. Cualquiera de estos me muere. No me metas en el lugar. ¡A mí! ¿Es usted un cantador, hombrecillo? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Es usted un maestro de morir? ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Mira lo del cómodo! ¡Mira lo del cómodo! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Eso ha sido bien hecho! ¡Pero lo makinadalu! ¡Sero ha querido! ¡Ahhh! ¡Okey! ¡Me cabe dar cuenta de que no tenemos... ¡El gusano! ¡Maldito! 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 Esa lengua, mi señor. ¿Qué van a pensar de usted? Se incendió a morir una muerte lenta a la miserable. Me está pegando. No me agarré. No me agarré. No me agarré. ¿Qué ha dolido? ¿Estás sufriendo? ¿Contenado? No me agarré. 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 Segundo. No me agarré. No me agarré. No me agarré. te voy a mandar al infierno del hielo Vamos a ver el primero Vamos a ver ¡No me excusé! ¡No te‹ me ayudará a favor! ¡Están bien, mamón, saludar! ¡Azumirme! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 wow tan difícil me salió maquillaje lo difícil que era pegarle déjame ver si hago una combinación ahora crear ahí está salimos de esta no hay tiempo que perder vamos a seguir le hemos derrotado después de una larga perdida disparamos le disparamos le disparamos oh ahí va ahí va vamos allá que nos falta un lejos camino haría falta un camino muy largo no hay que hacer no hay que hacer esto que es fallé señor mío no fui capaz de cumplir con el cometido final de mantener el niño lejos del camino del mal ya vicino de mal temperamento del señor ramón sus monstruos salimos de un jefe para la pelea con los dromos a ver el camión se está haciendo perfecto me libro de nadar antes de no creo que no hay nada hay como un tesoro por aquí a ver dónde que está espero que a ver aquí está el tesoro un diamante a ver cuál se lo ponemos ese diamante es redondo lo ponemos a combinar con ahí está ya no está vamos vamos a subir mierda buscas algo vamos vamos a guardar parece que quieres decirme algo tengo una pregunta pero no creo que sea sincera racoon city tras el incidente el mundo cambió intenta salvar a uno y mueren cientos yo también cambié tú león s kennedy no has cambiado solo lo crees mi pregunta es ¿has cambiado aida? o intentas usarme otra vez ¿tú qué crees? ya estamos relájate guaperas nos vemos siempre igual capítulo 13 capítulo 13 vamos a ver que hay ve por Ashley a ver que se ve para allá hay armate todo deprisa vamos a ver cómo sobrevivimos de esta aquí están bien armado a ver si le puede dar a ver apunta bien esta no se mueve la desactivamos por acá ahí está vamos a ver qué vende el tipo este a ver qué no sé ya no se ve que haya nada tengo algo que creo bienvenido tengo por aquí alguna que otra rareza forastero vamos a ver para intercambiar eh culata R9 monta su memoria la precisión y la puntuera de disparo tenemos 7 de esa que te mira con gran potencia mira óptica objetiva tres niveles de magnificación pueden montarse en rifles y algunas armas automáticas ficha de oro ficha de oro puede usarse en la máquina de la galería de tipo para ganar premios aún me quedan artículos que serán de tu interés killer magnus fácil manejo que incluye una miraláser poder de penetración cadencia oh si es una buena arma esta la killer a ver magnus fácil de manejo explicación potencia rifle de asalto este es el rifle de asalto y yo tengo repara tus cuchillos de vez en cuando son la línea que separa la vida de la muerte ahí lo llevas como tú cuida eso como se merece amigo potencia adónito verdad como venderlo nuestra artesanía no es para menos maquillaje gracias creo que este todavía reloj de cáliz por eso me dan 42 entonces eso es todo intercambio pólvora que dices que de donde saco todo mi repertorio hay cosas que es mejor no saber amigo llave cúbica vamos a vender ya no se va a hacer buen negocio llave de mazmorra llave que hace llave pequeña un buen negocio mmm tpm r9 empezará muy poderosa tiene nueve es grabado de la superficie para que el suelo no cargue no sea incorrecta mmm yo vendo la mano nos parece que la otra será más dura me siento horrible a ver a ver a ver si me da otra cosa el otro te lo compro casi todo un buen negocio ahora vamos a comprarle esta no te miento esta es la única arma que necesitas bueno que puedo hacer por ti mejorar potencia modifica vuelve cuando quieras a ver a ver que hacemos vamos con esta a ver cuáles son las balas vamos a poner acceso rápido a ver eso se vuelve a la mano que bien que la vendimos y vamos a ver que hay aquí atrás es la piedra vamos a ver tiene como vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos a seguir ok por aquí no ya la máquina que estaba apuntando hacia esta dirección la movimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ok, eso es el... Sí Ay, ahora es la comprensión Vale Eh... A ver Espera, ¿por qué no se desactivan? ¡Mierda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Así? ¿Con un par de flechitas? No me lo puedo creer. No, 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 no. Ah, espera que llegue a patear la granada, ese man. Siguiente. ¿Cuál era lo que faltaba? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Venga, no, 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 no. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A ver... Claro que no podemos... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A ver... ¡Acá está! A ver... ¿Cómo cruzábamos por ahí? A ver... No... ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Cómo se apagan estas máquinas? No se detuvieron en realidad, ¿no? ¡Vaya ley! Sí... Tengo secundario... Ok... A ver... ¡Pues... Mira que es una... ... Vamos a ver si se voltea Es por algo Por aquí no podemos cruzar Hay que ver Donde vamos a cruzar Ok, a ver Creo que es por aquí Bien, eso era Bueno A ver Mapa actualizado A ver, tenemos que llegar Hasta el frente, para acá Oh, hay un punto de guardado Ah, no sé qué vamos a hablar ya Este tipo de guardado Que no me encanta, que no me encanta No, mierda Se ha quitado de una vera y va a dar la cuchillazo, la pata, lo que sea Muy lento Muy lento Muy lento A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, no le puedo dar El cuchillazo ¿Por qué es la sabana? Tanto dura Tanto tiro para eso Qué desperdicio Desperdicio de bala Otro más Otro más Venga Te va a salir la vana Oh, para Ay, lo he tirado Mira, te parece que se va a la temanía también Se me van a agatar todas las cosas No siento nada No siento nada Vamos para allá Vamos a ver si llegamos Espera Espera Venga, 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 venga Ahora vamos a gastar estas balas ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vio? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? Ah Cuánta cosa gasto yo aquí Es verdad, no dejan de venir como les dice Todo esto ¿Qué especie de lugar es este? ¿Qué especie? A ver, no tengo más esta Ay, sí Podemos combinarla Crear Ay, me ayuda a subir más la vida Aunque con algunos personajes no cuenta Algo bueno Al gato de nuevo Pedido dorado Estatua del gato ¿Lanza cohetes? Mierda Imagina Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta No me gusta ¡Trágate! ¡Dónde aquí! ¡Lo he encontrado! ¡Trágate esto! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Trágate esto! ¡Trágate esto! ¡Wow! ¡Me pegó! ¡Ahí me... Ok. Estabilizar. Estabiliza. A ver. 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 Es lo más importante ahora mismo. A ver... ¿Habrá algún punto de grabación por acá? ¿Aquí tienen a Asli? ¿Yo puedo hacer granada? No, todavía no. A ver si... Si le puedo... Dar a este... A este... A este... Ya, pues si te paran. Bien... Buena idea. Ahora van a venir lo que es... Ya, ven. Bañate. Bañate. Entonces lo que estaban de este lado... Vamos a lutear. ¿Por qué no puedo coger este lanzamiento? Por ahora no quiero abrir esa puerta. Revisar primero. Revisamos primero. Uff... Ya tenemos una... Si ya la vendimos esta. No tenemos asociantes rovices. Vamos a ver qué hay para acá arriba. Eh... Ya tenemos el otro objetivo secundario. Acá aquella puerta no se va a abrir. No se va a abrir. No se va a abrir. Eh... Ah, tenemos el punto de grabación aquí Bueno gente, vamos a daros aquí Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima